Bailame en el tubo Bailame en el tubo Baila jorena Vamos a azotar con un poco el reggaeton Vamos a azotar 903 Vamos a azotar 903 Baby dale suave cuando va Vamos a azotar 903 Baby dale suave cuando va Vámonos hasta abajo mami sandunguéalo Y dale bandéalo o si no chequéalo Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo mami sandunguéalo Y dale, bambealo, o si no chequealo Música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta, pues ellos menean Con Guayner, Tibi y Tony, ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo, que si te gusta que te vean Maduro bellaquea Maduro bellaquea Maduro bellaquea Maduro bellaquea Si te gusta el guayeteo Chécate lo que hice Todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le montao Báilame en el tubo Báilame en el tubo Báilame en el tubo Vamos a azotar con un poco de reggaeton Vamos a azotar Vamos a azotar Baby dale suave cuando pase Vamos a azotar Baby dale suave cuando pase Vámonos hasta abajo, mami, sandunguealo Y dale, bambealo, o si no chequealo Y música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta Todos ellas menean Pongo en el tubito y ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo, que si te gusta que te vean Maduro bellaquea Maduro bellaquea Maduro bellaquea Maduro bellaquea Maduro bellaquea Te presento Ey cabrones En los controles DJ Mega